Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Y no te escucho, te siento, ya estoy aquí Me ando muy suave Me miro, si me tocas Te encanta de hacerme así Bajándome y sabe Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Para, 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 para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Para, 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 para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Y yo te escucho, te siento Ya estoy aquí Estoy aquí Balando muy suave Balando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo, te cruzo así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te cruzo, te cruzo así La gente lo sabe La gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, paraíso de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, 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 para de aventuras Fuck me, I'm a prisionera Fuck me, I'm a prisionera I'm a prisionera I'm a prisionera Far cry Pero no me dejes sensać Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.